Por no ir, Belgrano 1, Temperley 0 Anteriormente fue pelotazo por arriba, precisamente para este hombre Aquí, como habíamos señalado que el fondo juega a 10 metros de la línea del área grande Largo de Riga Monti, corre Vegetti, casi en contra, dentro estaba Castro No, para hacer peligro Va el gato de Freene, está por el que no tiene Vegetti Gol, 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 gol De Belgrano, apareció el goleador, apareció Vegetti Después de que Luján le rompiera las manos a Castro De rebote, de goleador, de 9 por Vegetti, Belgrano 2, Temperley 0 Una desinteligencia, la transforma en el segundo tanto Belgrano Porque Alarcón piensa que su arquero está más metido dentro de su área Y sin embargo está al límite No hace control No milla Como lo pierde Prieto, fíjate que era su marca Y termina cabeceando sin complicaciones, le cambia el palo Nada que hacer para el buen arquero Castro Un centro con muchísima precisión Más que fue al primer palo y con él fue de Martini Lo pierde el lateral y el cabezazo para El resto de los partidos a través, obviamente, de Tyson Sportplay Viene al centro El cabezazo al medio Y lo tiene Rinaldi ¡Gol! 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 ¡De Temperley! Llegó el armenio Para desviar el cabezazo de Rinaldi Apareció Aukai Pocian Y ahora Gana Belgrano pero 3 a 1 Sí señor, con ese cabezazo, fíjate, aparece